Música Querida socia, lo querramos o no Compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste, pero ahí debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con tu hija Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves, cómo ves? Si cerramos el trato, en la última cláusula Lamentamos tantito, nada más un detalle Tú le lavas la ropa Tú le lavas la ropa Tú le lavas la ropa Que el día de novia, yo con la pasión la llamo Quédate con tu hija